El momento más majestuoso en la vida de cualquier hombre La gran satisfacción a su formidable propósito Es el momento en donde ha trabajado con toda su alma Persiguiendo una causa que él considera justa Y yace exhausto en el campo de batalla Exhausto y victorioso Vince Lombardi Aguante mi cómpe, ese güey que se acerca no es tu enemigo Es tu carnal cumpliendo el mismo castigo Cual perro obediente, hambriento y perdido Él también se siente perseguido Rodeado de ciegos que se niegan a mirar Solo se arrastran y alientan tu caminar No, mi compa que el camino no es pa' allá Yo sé que no me cree y tiene miedo a fallar A pesar del terror hay que salir a cazar La falta de fe no te puede frenar El miedo a lo difícil que no te haga buscar la paz Vamos a descubrir de lo que eres capaz Los dioses te abrumaron con lo que tienes que dar Como Sisypho, te toca jalar Día tras día la roca arrastrar La deuda de los ancestros que debemos saldar Todo el día conflictuado por lo que aún no has logrado Pensando frustrado, obsesionado con el resultado Vas atravesando un campo minado Ves a los otros pisar y estallar Sientes dolor pero sabes que no puedes parar El guerrero a putazos a forjar la maldición de los dioses Requebrajar para poder la gloria alcanzar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar La cima no se alcanza Ni hoy ni mañana Es un maratón Esto es distancia Llega el que aprende a subir con maña El que sigue siempre firme Siempre duro y con constancia Si a tu lado alguien cae y no puede arrancar Necesita a su hermano pa' volver a empezar Si ve uno tirado no lo vaya a dejar Y si no hay nadie cerca toca solo despegar Suelte ya el miedo que lo debilita Entréguese a la llama y a la transformación Los dioses te castigaron Te quitaron tu valor No sabían que a mis compas les encanta el dolor Como prometeo encadenado y muerto de risa Obligados a vivir del sudor de su frente Se vuelven maestros en una brisa Puro modo guerra Permanente Eres más fuerte que ese falso dios Wichiloposli tu verdadero dios Te hizo una máquina de guerra Hora de volverse un hijo de perra Tu esfuerzo es mi orgullo Tu esfuerzo es mi gasto Tu esfuerzo y me esfuerzo alita nada más No hay otro camino más que batallar Ni escape al castigo infernal Junto a mis hermanos lo voy a pelear La cima vamos a conquistar Y luego todos juntos volveremos a empezar Acerrar, atravesar Cada que caigas volveré a empezar Y acelerar, atravesar Cada que caigas volver a empezar Gracias por ver el video